¿Cómo se llama la parada de prensa del Mister? ¿Mandía? ¿Una pregunta? Mister, ¿y los de Acero siguen jugando? Siguen ganando y siguen sumando puntos, ¿no? Contentos, ¿no? Es un partido contra un equipo que acaba de meterle 4 al Depor, que viene con una dinámica muy buena, que es muy difícil jugarle porque tiene delanteros muy fuertes y cuando juegan directos es muy difícil defender contra ellos y, bueno, otra vez sensacional el trabajo del equipo, ¿no? Es decir, cuando podemos jugar, jugamos, cuando tenemos que ayudarnos y defender, defendemos. Creo que esta es la línea para seguir creciendo, ¿no? Como equipo. ¿Y el partido mejor en la primera que en la segunda parte? Los partidos tienen muchos momentos y esta es una temporada durísima con rivales tremendamente igualados y si no eres capaz de jugar los momentos que te toca bien y los momentos en que te toca defender bien, no eres un buen equipo. Es decir, hay gente que a lo mejor solo piensa que porque des cuatro pases lo estás haciendo muy bien, ¿no? Para mí es si somos capaces de cuando podemos jugar, jugar, cuando podemos atacar, atacar y cuando nos toca defender, defender, si somos capaces de hacer todo eso juntos, entonces sí estamos en el camino de convertirnos en un muy buen equipo. Santi. Porque a nuestra cara objetiva también fue la dinámica que hicimos, ¿sabes? Bueno, os di un dato esta semana. Me parece que hay ocho jugadores que han jugado cero minutos en la pretemporada. No, no, te iba a contestar. No, te iba a contestar. Le te iba a contestar. Por un lado, os he dado un dato esta semana Me parece que he hecho jugadores Han jugado cero minutos con nosotros en la pretemporada Es decir, ese es un dato que ahí está Y que nosotros evaluamos Y creo que es claro Hay gente que viene con déficit de minutos de competición Y por otro lado Yo creo que tenemos que tener La humildad Para saber que hay equipos Muy buenos en esta competición Es decir, entonces si no Estamos Estamos fastidiados por no decir jodidos No somos capaces de Asimilar esa humildad Con la que empezó este proyecto Esto empezaba con Gente que tenía mucha hambre Con gente que quería luchar los partidos Que quería competir los partidos Y que no se fijaba mucho en las posibles adversidades Que pueda tener Entonces espero que todos sigamos en esa línea De saber que vamos a tener rivales Muy fuertes, muy duros, que nos van a crear Muchas dificultades Y que nosotros sepamos jugar en cada momento Como toca el partido Alberto No sé qué pretendéis No sé si queréis que dominemos Todos los partidos Es decir, yo es que lo tengo muy claro Entonces A mí me causa un poco de sorpresa ¿Qué quieres que lo diga? Es decir, no sé si pensábamos Que nosotros éramos Parece que cuando empezó la lía Había un rival que era el que se salía No sé si ahora Por inspiración divina O por alguien Ha decidido que nuestro rol es diferente No lo sé Dentro del grupo desde luego Nuestro rol sigue siendo lo mismo Buscamos un grupo de guerreros Que sea capaz de competir los partidos Que tenga la humildad suficiente Para saber que hay rivales que tienen mucho empaque Y en esos partidos vamos a tener cantidad de dificultades Yo no puedo decir nada más Veo que el futuro se presenta con ciertas dificultades Por lo que estoy oliendo un poco La verdad Por el entorno del equipo Es decir Si empezamos a ponerle peros A este grupo de gente Que se está matando Entiendo Entiendo Que el futuro que le espera alrededor del equipo Va a ser difícil de manejar No sé si el club Y todos vamos a ser lo suficientemente inteligentes Para poder ayudarle a los jugadores A generar un ambiente De tranquilidad De trabajo Y de ilusión Por competir cada partido Si me permite una consulta técnica Y una valoración La consulta técnica Los motivos Que lo llevaron a ser El cambio de Arilla por Mora Eso es física No es técnica Por eso Si había sido Un tema físico Y la valoración De De la actuación de Agans Bueno Lo de Arby ya te lo he dicho Es decir Es una cuestión física Que Mora tiene molestia No sabemos si Si se ha producido lesión o no Y en cuanto a David Lo que le hemos pedido Es que nos haga jugar Es decir Que no Lo que habíamos hablado esta semana Que no quiera erigirse En ese En cargarse con toda la responsabilidad Es decir Él es uno más Y lo que pretendemos es Que se mate con nosotros Y que lo dé todo con nosotros Hasta donde pueda Me alegro mucho De como le ha aplaudido la gente Porque está haciendo verdaderamente Grandes esfuerzos Para ponerse mejor físicamente Y es evidente Que es un jugador Que nos da muchas cosas Entonces Hay que seguir en esa línea De decir Tiene que ponerse cada día Mejor físicamente Y al mismo tiempo Tenemos que descargarle De esa gran responsabilidad Que en un principio Ya lo comenté Incluso Yo me he podido equivocar En los mensajes Es decir Con Alanzo Nos tenemos que matar Y sin Alanzo Nos tenemos que matar Por cada partido Porque todos los partidos Son difíciles ¿Santi? Sí, así es El médico Más bien El doctor Me había pedido Que no lo utilizara Salvo Salvo que para mí Fuera algo Totalmente imprescindible Entonces La verdad Le he dado muchas botas A la cabeza Porque me apreciaba Ponerlo Antes Y quería ver A ver si podíamos Si podíamos ganar Ese partido Sin Sin que él pudiera jugar Porque Bueno Ha entrenado poco Viene de una lesión Pero Me ha parecido Que era un jugador Muy importante Para lo que quedaba De partido Y afortunadamente Pues hemos ganado Y afortunadamente Se ha encontrado bien Yo estoy Yo estoy tranquilo Porque ya conozco Todo este ambiente Es decir A mí Ya lo he conocido Lo he conocido En dos momentos distintos Y ahora No me sorprende Lo que sí Algo mal Estamos haciendo En el club Ya lo digo siempre Si esto ha arrancado De una manera Ha arrancado vendiendo Que era un año Que queríamos asentar Ciertas cosas Que queríamos ser Un equipo competitivo Que queríamos ser Un equipo guerrero Y si de repente Esto está cambiando Es decir Es posible Que nosotros Estemos lanzando Otros mensajes Diferentes Sin querer O alguno Lo está lanzando De forma Sin darse cuenta No lo sé Es que no lo sé ¿Qué es? ¿Es malo? Seguro Seguro Pero Tampoco le doy Muchas vueltas Yo ya lo conozco Entonces no me No me preocupa mucho Si está Pues está Pero bueno Yo lo diría siempre Mi obligación Es decir Oye Está pasando esto En el club Nos estamos equivocando Porque si hemos arrancado Con una historia Resulta que A base de Mucho trabajo A base de que Los jugadores Están entregando Estamos siendo un equipo Que está compitiendo Con los mejores Y lejos de alabar Todo eso Todo lo que están Haciendo nuestros jugadores Le estamos poniendo peros Algo está pasando Es decir Yo no lo puedo callar Ante eso Es decir Si uno quiere decir No, así hay presión Yo ya lo conozco Es decir Le he conocido en segunda vez Le he conocido en segunda Cuando estábamos a punto de subir Y ya conozco Conozco el ambiente Conozco todo Pero yo tengo que avisar Tengo que avisar al club Y tengo que avisar Indudablemente a todos los que participáis En esta historia Es decir Es que vosotros no sois ajenos A esta historia Entonces Cuidado A lo mejor nos estamos equivocando Es decir Ya debemos saber Si hemos arrancado Con una serie de dificultades Diciendo que es un año de transición Diciendo que tal Resulta que nos estamos haciendo competitivos Que estamos peleando con los mejores Y dejo de decir Ostras Chavales Que pelotas tenéis Lo que estáis haciendo Oye pero es que te domina No sé qué Oye pero es que Pero es que Es que Algo malo estamos haciendo No lo digo por Por nadie en concreto Es decir Yo no Me estoy echando la culpa a mí Y estoy avisando al club Que tiene que tener cuidado Con esto Nada más Salvo que el club Haya decidido cambiar De objetivo Que no lo sé A mí desde luego Nadie me ha hecho Me ha hecho esa La última vez que hablamos Me acuerdo que dijimos Todo lo que sea pelear Por los seis primeros Es fantástico Es decir Si somos capaces de estar ahí Cerca de tal No sé si ahora ha cambiado No sé si vosotros tenéis otra información Yo desde luego no Claro Viste Es decir Miremos la tabla Disfrutemos de la tabla Pongámonos contentos Con los resultados Que estamos obteniendo Pero no tiremos un cable a tierra Pongámonos pies sobre la tierra El mensaje es claro Tenemos unos jugadores Que son la bomba Es decir Que se están matando Que en las condiciones en que sea Se dejan el alma Intentan jugar Todo lo que pueden Intentan competir Todo lo que puedan Ese es mi mensaje Concreto Tenemos unos jugadores Que son la bomba Así de claro Es decir Más no puedo decir Lo único que pido es Que los valoréis Que les deis cariño Y que los pongáis En un altar Por todo lo que están consiguiendo Para mí Para mí Como un principio de temporada Lleno de dificultades Para ellos Entonces a mí me duele por ellos A mí El entorno No me va a cambiar Porque ya lo conozco Entonces me duele por ellos Es evidente Gracias Gracias